Gracias por la oportunidad de estar aquí en Salamanca. Lo más interesante que me ha parecido de las intervenciones de esta mañana son también temas en los que llevo trabajando en Irlanda en los últimos 20 o 30 años. Soy economista, pero en 1999 escribí en Irlanda el primer plan nacional para la demencia que no tuvo mucho éxito y que fue ampliamente ignorado, pero se trataba de ayudar al gobierno irlandés a la nueva estrategia para crear excelencia en el cuidado de la demencia. Y eso ha dado lugar al nuevo plan nacional sobre demencia que se publicará pronto. Es decir, ha habido grandes progresos en este sentido. Hoy también veo que se están realizando cosas similares en otros países de Europa. Yo soy economista, así que yo me he formado sobre todo en evaluación de la eficacia, la eficiencia, la igualdad de los programas en ciertos aspectos. Y hoy estoy aquí para hablar de la concienciación sobre los problemas de los cuidados en el ámbito social y que en los próximos años vamos a tener que cambiar, reorganizar nuestro enfoque sobre el cuidado social. En este sentido, he realizado bastantes trabajos que se van a publicar en el diario o en la revista de Theoretic Society, sobre todo para intentar que los investigadores reflexionen sobre esta área. Y ahora tengo que ver cómo hago que la presentación avance. Las intervenciones farmacológicas han sido o han supuesto la mayor parte de las investigaciones que se han llevado a cabo en este terreno. En Irlanda, los enfoques han sido principalmente médicos o farmacológicos y hay unos pocos expertos en otros terrenos. En comparación con la población afectada por demencia en España, en Irlanda tenemos pocos casos, solamente 46.000. Y hasta ahora la mayor parte de nuestros esfuerzos se han centrado en diagnosticar la demencia, en descubrir los síntomas de la demencia, lo cual nos lleva bastante tiempo y en muchos casos las familias corren con la mayor parte de los esfuerzos. Sin embargo, se ha avanzado y los enfoques psicosociales han ganado terreno. Cuando pensamos en esto tenemos que pensar en un marco teórico de justificación de la relación entre una cosa y otra. Pero creo que ese es uno de los retos mayores para la identificación de qué es lo que queremos hacer cuando hablamos de enfoque psicosocial. Porque puede significar cosas diferentes para cada persona y en realidad es bastante difícil encontrar un enfoque coherente y convergente. Tenemos que tratar de encontrar cuáles son los proyectos psicosociales que mejor ayudan a tratar a una persona con demencia. Y como economista una de las cosas que sabemos a la hora de tomar decisiones es que es bastante difícil decidir en qué se gasta el dinero y en qué se emplean los recursos. Y por eso creo que es importante que podamos ser más específicos cuando hablamos de enfoques psicosociales. Es que funciona y que no. Ese es uno de los terrenos, uno de los aspectos en los que no tenemos que centrar. Pero ¿dónde tiene esto su base? Podemos centrarnos en diferentes cosas como la noción, el concepto de autonomía, proyectos centrados en las personas, proyectos centrados en la enfermedad. Hay nuevos centros que se centran en la dignidad, en el respeto, en la autonomía, en el autodesarrollo. Yo, John Rawls, en 1970, empezó a hablar de que el elemento más importante en la vida de una persona es el respeto en el sentido de la justicia. Y creo que, yo que llevo ya 20 años trabajando en esta área de la demencia, creo que estamos en algo que se relaciona con la ciudadanía, con el concepto de ciudadanía. No podemos dejar a las personas con demencia fuera de nuestro sistema, de nuestras infraestructuras generales. Y todo eso, la inclusión de todo eso, daría como resultado una buena política. No podemos negar los derechos que son comunes al resto de ciudadanos. Entonces, en relación al comportamiento de interacción con el resto de humanos, las personas con demencia entre sí, con otras personas que no tienen demencia, con su identidad previa, con su identidad actual, no son cosas fáciles. Nada de esto es fácil, partiendo de una interpretación teórica, para intentar que nuestra intervención tenga sentido. Se trata de interacción entre proveedores también, entre cuidadores, entre los geriatras, entre los asistentes, entre los terapeutas ocupacionales, entre los médicos de cabecera. Todas estas personas, todos estos profesionales tienen su impacto en la vida de las personas con demencia. Entonces, a la hora de hablar de la formación, tenemos que decidir a quiénes elegimos como receptores de la formación. Porque muchas veces, en una residencia o en un hogar, la persona que más interacción tiene con el paciente es simplemente la enfermera que le lleva la comida y no el médico o el geriatra. Y todo eso lo tenemos que tener en cuenta, también con las familias. Esta mañana, en cualquier tipo de centro o incluso en el domicilio, las personas más involucradas muchas veces son las familias. Entonces, ¿cuánto sabe la gente en realidad sobre demencia? En Irlanda hay muy poca gente que realmente sepa que es todo lo que entra en juego. Creo que la ignorancia acerca de la demencia, la falta de conocimientos, es un factor clave en el sentido de que no podemos entender qué supone vivir con demencia o qué supone ser un familiar de una persona con demencia. La atención que viven las familias es un elemento clave a la hora de tener en cuenta el cuidado que se presta en las familias, en el domicilio. Y tenemos que tenerlo en cuenta dentro de la base lógica, de las bases, del cimiento, de las políticas que queremos poner en marcha. No podemos tener relaciones o interacciones en las que solo gane una de las partes. Tenemos que permitirles a todas las personas implicadas que lleven a cabo interacciones, relaciones justas. La reciprocidad es un elemento clave en la interpretación teórica de las relaciones entre los enfermos de demencia y el sistema de cuidados, igual que lo es la integración de los cuidados. Tenemos un elemento clave en Irlanda y lo que hacemos en las comunidades que tratan la demencia es integrar el cuidado, evitar la exclusión y fomentar la visibilidad. La integración de todos los tipos de servicios relacionados y no solamente en el contexto social. Esto es bastante difícil, no es fácil. No es fácil integrar todo esto desde un punto de vista teórico. Una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es encontrar sentido a las cosas. Si encontramos sentido a nuestro enfoque, podremos encontrar maneras de hacer las cosas. ¿Qué tipos de intervenciones psicosociales funcionan? Hay muchas dificultades y no puedo hablar de todas porque no tengo suficiente tiempo, solamente voy a mencionar algunas cosas. Bueno, todo esto es bastante nuevo en cuanto al enfoque psicosocial y no tenemos muchos estudios o estudios que sean buenos. Porque no, además tampoco se prestan al tipo de estudios clínicos que se pueden realizar, por ejemplo, si nos centramos en enfoques farmacológicos. Y por eso muchos de los estudios con los que contamos son pequeños, son oportunistas, con muestras muy pequeñas y específicos, por ejemplo, a un centro, de un centro concreto, de un hospital o de un centro de salud muy concreto. Tenemos que intentar contar con datos mucho más sólidos para que nos pueda permitir realizar ensayos aleatorizados, controlados. Voy a hablar de un estudio relativamente amplio que se realizó en Irlanda, en el que yo participé, y que se centraba en la terapia de reminiscencia y las dificultades que encontramos. ¿Qué tipo de variables medimos? Cuando hablamos de la calidad de vida, ¿qué tipo de mediciones utilizamos para esta variable? ¿Cuáles son nuestros objetivos primarios? ¿Qué sabemos ya? ¿Cómo evaluamos si una intervención es eficaz o no? Todo esto es bastante difícil. ¿Qué es lo eficazmente clínico, lo clínicamente eficaz? Para mí, uno de los principales obstáculos es la diferencia entre las mediciones a lo largo de un tiempo determinado o el tipo de mediciones que se realizaban antes. Porque muchas veces los resultados son contradictorios. Muchas veces realizamos mediciones de una variable a lo largo de 36 semanas y vemos que algo es eficaz. Y consideramos que es una intervención eficaz, buena. Pero si se estudia durante un periodo de tiempo más corto, pues resulta que no es buena. Y a lo mejor si se estudia durante más tiempo, tampoco es buena. Entonces, ¿cómo decimos si es buena o no? Cualquier evaluación de la literatura nos puede dejar claro que no estamos invirtiendo suficientes fondos en realizar estudios clínicos aleatorizados de control. Ahora me voy a referir al porcentaje de 6% en un área que considero clave, que es la financiación para los cuidados sociales o sanitarios. Según un informe que apareció en el JPND con 45 países, solamente nos gastamos estos porcentajes que ven aquí en, por ejemplo, investigación básica, investigación clínica, investigación en, como he dicho, cuidados sociales y sanitarios. Y aquí ven, en Irlanda solamente dedicamos a este área, el 9%. Los que más dedican son Países Bajos con un 26%. A menos que gastemos más dinero en esto, vamos a tener dificultades para hallar lo que queremos. Y sobre todo para saber lo que no sabemos. Porque una de las cosas que he aprendido a lo largo de todas las conferencias en las que he estado es que tenemos ideas muy diferentes sobre lo que no funciona y con demasiada frecuencia no tenemos manera de probar nuestras hipótesis. Y eso es una tarea para las personas que conceden los fondos y para los que asignan los fondos a un tema u otro. Siempre nos piden que contemos con evidencias, con pruebas. Pero creo que podría haber otros medios más centrados en la comunidad para probar esto. Sin embargo, voy a mostrar ahora algunos de los hallazgos que sí que hemos encontrado. En cuanto a intervenciones psicosociales. Los principales ámbitos de actuación, los principales enfoques se centran en el comportamiento, en la estimulación, las emociones y los procesos cognitivos. Son cosas de las que en muchos casos sabemos muy poco en cuanto al comportamiento, estimulación, actuación sobre las emociones, incluida la reminiscencia y los procesos cognitivos, defectos cognitivos como la orientación en la realidad, la vuelta a la formación cognitiva y habilidades. Si observamos o analizamos la tiratura, estas son principalmente o precisamente las áreas en las que tenemos menos datos. Terapia de reminiscencia, que es el área en la que yo trabajo, estimulación multisensorial, snusseling, terapias para el comportamiento cognitivo, el impacto del entorno, terapia musical o musicoterapia, aromaterapia, el uso de animales, formación de la memoria o refuerzo de la memoria. Hay muchísimas posibilidades que estamos empezando a vislumbrar y sobre las que no tenemos muchos conocimientos. Y la manera en la que se han estudiado hasta ahora ha sido puramente oportunista. Nosotros nos hemos centrado en la terapia de reminiscencia, pero se pueden dedicar muchos más recursos a utilizar otras terapias. Hasta ahora se ha hecho mucho de modo oportunista, viendo dónde se podía asignar dinero. Pero esto no es un comportamiento científico, desde mi punto de vista, decir a qué se asigna la financiación sin saber qué funciona y qué no. Bueno, en la revisión sistemática de Olazarán del año 2010, de intervenciones no farmacológicas, he de decir que pocos estudios de esta revisión cumplían con estándares de calidad elevados. En casos en los que, de forma constante, nos estamos preguntando cómo se soluciona este problema, cómo puedo solventar este problema de las mediciones de los resultados, que realmente nos den resultados para las personas con demencia. Y nos encontramos con este problema. Por ejemplo, las muestras han sido pequeñas, no se encuentran estudios ciegos de evaluación de resultados y no se evalúa suficientemente el cumplimiento, sino que simplemente se trata de estudios de intención. No vemos qué es lo que funciona, si determinadas terapias funcionan o determinadas otras no. Solamente se ve a gente que está trabajando sobre algo y eso sorprendentemente provoca resultados, pero muchas veces no hay suficiente tiempo para que el científico publique su estudio o tenga tiempo de estudiar lo suficiente. Como he dicho, también hay un problema de cumplimiento. Se trata de entornos muy difíciles de trabajar, tanto las residencias como los domicilios de las personas. Y muchas veces hay mucha gente que nos dice, me gusta lo que hago, lo que podría hacer, pero no tengo tiempo de llevar a cabo un estudio de la manera en que la comunidad científica lo requiere. Y todo esto provoca dificultades que no nos permiten que se lleve a cabo una investigación de forma puramente científica y que cumplamos los estándares de investigación científica. También tenemos muchas tasas altas de abandono. Porque muchas veces los investigadores no saben cómo interpretar si un paciente cumple los criterios para incluirlos en un estudio o no. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se juzga? No se sabe tampoco si se han cumplido las normas éticas. Porque muchas veces si te pones demasiado estricto, hay gente que va a abandonar. Los familiares no quieren firmar documentos de consentimiento. ¿Cómo se logra de otra manera si no que las familias colaboren y que los pacientes colaboren? Todo eso nos impide que se validen las mediciones de los resultados. Resultados con los que ya todos ustedes están familiarizados, pero que por ejemplo no nos permiten saber qué medición podemos usar, por ejemplo, para validar un estudio de terapia de reminiscencia. O qué medición utilizamos para valorar la agitación. O la calidad de vida. Utilizamos las medidas, las escalas que ya hay. O nos tenemos que quedar preguntándonos si la agitación es un criterio importante o no. La depresión. Porque muchas veces obtenemos resultados en conflicto con la puntuación de depresión o la puntuación de cualidad de vida. Y todo esto provoca problemas a la hora de medir los resultados. También nos encontramos con otras escalas que entran en conflicto con las anteriores, etc. En Reino Unido se han llevado a cabo estudios sobre orientación de la realidad. Ha habido otro estudio que obtuvo resultados interesantes sobre la terapia de reminiscencia y que trabajan mucho en este ámbito. También se ha publicado un estudio similar en Argentina sobre reminiscencia. Y cada vez hay más y más estudios sobre la demencia que son a mayor escala. O que utilizan escalas de medición de los resultados similares a los que se usan en otros. También se están incluyendo cada vez más intervenciones psicosociales. Woods, en 2012, realizó un estudio en varios países para medir la calidad de vida de las personas con demencia y sus cuidadores con la terapia de reminiscencia, siguiendo diferentes escalas disponibles para evaluar. También he de decir que existen unas directrices que muchas veces se usan, pero aunque existan, existe evidencia de que las intervenciones farmacológicas siguen teniendo más apoyo que las directrices psicosociológicas, a pesar de que haya algún tipo de intervención psicosocial que esté aceptada internacionalmente. También hemos visto que hay cada vez más planes nacionales sobre el Alzheimer y se está aumentando la concienciación y la apreciación del papel que juegan las terapias psicosociales en estos planes nacionales. El francés es el más conocido, pero también en otros planes nacionales se hace referencia a estas terapias en las intervenciones psicosociales. Y en muchos otros casos no, y entiendo por qué, porque no hay suficientes pruebas que los apoyen. En el Plan Nacional de Irlanda, que se va a publicar pronto, no contamos con referencias explícitas que aprueben el uso de intervenciones psicosociales en estos planes. Y esto todo tiene relación con lo que hemos estado diciendo, la falta de evidencia o evidencia parcial, la falta de estudios que cumplan los requisitos para la investigación científica. Así que probablemente todavía tardaremos entre 5 o 10 años para que estas intervenciones psicosociales, si finalmente descubrimos que son eficaces, porque de momento solo es una hipótesis, puedan plasmarse en una serie de directrices aprobadas y oficiales. Ahora me gustaría acabar hablando un poco de la reminiscencia y de los trabajos que estamos haciendo en Irlanda, ya que recientemente se ha publicado un estudio en una revista de psiquiatría. Es un área de trabajo difícil, y yo he sido el investigador principal, pero he contado con el apoyo de la comunidad médica y del mundo de la enfermería, porque sin estos profesionales no habría sido posible. Sobre todo en lo referente al cuidado a largo plazo. Ha habido muy pocos estudios sobre la terapia de reminiscencia, ha habido un estudio de Cochrane que decía que estas terapias son prometedoras y nada más, y que no se sabe exactamente cuál es su eficacia. Hemos realizado estudios clínicos solamente con 144 participantes y con una rama de control y otra rama, un grupo de control y un grupo efectivamente con tratamiento. También hemos realizado el estudio que hemos llamado DARE, es un programa de educación sobre la demencia para el personal profesional sanitario, basado en la educación, el aprendizaje y en la transferencia del aprendizaje a las acciones profesionales. Estoy hablando de reminiscencia, que es el uso deliberado de pistas, por ejemplo, fotografías, olores, música y preguntas, para promover que las personas con demencia recuerden, tengan recuerdos agradables. Se ha realizado en centros públicos y privados mediante ensayos ciegos, estudios ciegos y aleatorizados y controlados. Se divide a los participantes en un grupo de control y un grupo de intervención y seleccionamos a personas con demencia en centros, en residencias. Aquí, precisamente, en las residencias es donde más dificultades tuvimos para decidir qué personas podíamos incluir en el estudio. Tuvimos que cambiar un poco nuestro enfoque para seleccionar los participantes, lo explicaré en un momento. En primer lugar, en las residencias tuvimos que pedir la colaboración de las enfermeras. Los resultados se cegaron y la evaluación se realizó al cabo de 18 o 22 semanas después de la aleatorización. Se realizaban una sesión planificada y otras tres espontáneas. También se tuvo que tener en cuenta la opinión de las enfermeras a la hora de seleccionar a los participantes y el tipo de medicación que tomaban. No podemos decir que este estudio fuera perfecto, ni mucho menos, pero aquí están los resultados. 304 residentes de 18 unidades de tratamiento a largo plazo. 153 pacientes fueron asignados al grupo de intervención y 151 al de control. Los dos grupos eran comparables en el momento de comienzo del estudio. Siempre conviene que estos dos grupos sean comparables en el momento del inicio. Y algunos los perdimos en la fase de seguimiento. 25 en el de intervención, 27 en el de control. En tres de los centros de cuidado en larga estancia, encontramos que no se cumplían los requisitos del estudio. Porque no nos enviaron toda la información, la información completa de que disponían. Así que no siguieron el programa, el protocolo. No lo hicieron porque no quisieron, porque nos decían que tenían demasiado trabajo o que quizás los turnos de profesionales no respetaban las directrices. Así que tuvimos que dividir los resultados entre los centros que tenían intención de tratar y aquellos que efectivamente siguieron las directrices y cumplieron todo el protocolo. Si solamente utilizamos el análisis de intención de tratar, obtenemos unos resultados. Y si seguimos los resultados de aquellos que siguieron el protocolo, tenemos otros. Me estoy refiriendo a la importancia clínica de 5,22 de intervalo de confianza del efecto previsto. En la intención de tratamiento era solamente de 3,54. También encontramos una diferencia significativa en términos de nivel de calidad de vida. Y aquí simplemente voy a decir mis conclusiones. La conclusión general que encontramos es que necesitamos integrar el marco teórico de estas intervenciones para saber realmente qué es lo que funciona. Tenemos que encontrar maneras de justificar las intervenciones psicosociales. Y esto es bastante difícil de explicar a quienes ya están logrando resultados muy buenos con, por ejemplo, el programa de terapia de reminiscencia con un montón de pacientes con demencia, pero es necesario. También tenemos que mejorar la calidad de la investigación psicosocial, de la metodología y de los resultados. Tenemos que aumentar el trabajo transfronterizo, tenemos que utilizar el contexto, tenemos que basarnos en el contexto. Tenemos que tratar de no olvidar que estamos tratando de llegar a la humanidad de la persona, estamos hablando de humanos. Y esto es crucial a la hora de entender que podemos beneficiarnos de lo que aprendamos unos y otros. Tenemos que trasladar todo lo aprendido para que se aplique de forma física y de forma realista. Y volver a reorganizar nuestro sistema para orientarlo más a intervenciones psicosociales. No se trata de cambiar todo, sino de reorganizar para poder integrar estas intervenciones en las intervenciones farmacológicas que ya están en marcha. Y para crear relaciones, intervenciones o interacciones más humanas. Muchas gracias. Gracias.